El secreto del éxito de las cocinas abiertas al salón está en el hecho de que en ambos espacios tienen que estar los mismos colores y materiales. Hola, buenas a todos. Soy Uribe Benedict. Bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros aquí, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales. Hoy os voy a presentar cocinas de diseño abiertas al salón, porque las cocinas ahora ya no son lugares cerrados dentro de la casa. La primera cocina tiene una clara inspiración nórdica, con blanco, negro y tonos gris, fecoleche, gris perla, con el suelo de madera, que es el hilo conductor que conecta ambos espacios. Y aparte tiene un pequeño toque de diseño industrial, una cocina que me gusta muchísimo. A la vez tiene un diseño muy nórdico, pero es acogedor. ¿Qué os parece esta cocina? ¡Suscríbete al canal! La segunda cocina tiene como un diseño muchísimo más contemporáneo. Igualmente dos colores, como el hilo conductor, el blanco y el negro, y el salón perfectamente incorporado. Es decir, los materiales en cocina y salón son los mismos, y el suelo une a todos. Las estancias en toda la casa. Esto es muy importante, unir los distintos espacios, pero a través de colores o materiales. ¡Suscríbete al canal! La tercera cocina es una cocina blanca, intemporal, lujosa. Y precisamente este detalle se percibe en la isla. Fijaros bien en los tablones laterales de la isla. Y de nuevo, suelo de madera. Siempre tiene que haber un hilo conductor en las estancias abiertas. Porque las cocinas abiertas al salón tienen que estar unidas al salón. Y el suelo de madera es el elemento perfecto. ¡Suscríbete al canal! La cuarta cocina es un lienzo en blanco, lujo puro, con muy pocos elementos, igualmente en el salón. Es un diseño muy minimalista, pero no es frío, porque tiene unos detalles decorativos muy importantes, como por ejemplo las asas de los cajones en la cocina. Espero que estas cocinas os gustan, porque son lujosas e intemporales. ¡Suscríbete al canal! Esta cocina tiene hasta un toque de inspiración casa de campo. Fijaos bien en la isla, precisamente. Que se ha diseñado de madera natural y el resto de la cocina abierta al salón está en blanco. Y yo en varias ocasiones he diseñado cocinas abiertas, pero con un toque de diseño industrial, de ústico, casa en el campo. Así que espero que estas cocinas os gusten igual que a mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os han parecido estas cinco cocinas abiertas al salón? Cocinas muy espaciosas, con islas espectaculares y perfectamente integradas en los espacios abiertos. Así que si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales. Ya sabéis, ahora estoy metido en un proyecto muy importante que estoy compartiendo ruinas en hogares de lujo en Barcelona. Estoy trabajando con un grupo de inversores. Así que gracias por estar ahí y espero volver a veros en los siguientes vídeos.